El encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Citlala, Arturo Grande Corraltitlán y otro policía de esa corporación, fueron asesinados a balazos la mañana de este domingo, a bordo de una patrulla, en la entrada de la cabecera municipal. Este es el tercer director de una corporación policial municipal asesinado en este 2018 en la montaña baja de Guerrero, dos de ellos ocurrieron en Chilapa, entre estos, el jefe policíaco, Abdon Castrejo Leguideño asesinado el 5 de abril, e Isidro Casarrucas de la Tempa, quien había desaparecido el 28 de abril y apareció desmembrado en Chilpancingo junto con otro policía. ¿Te puede interesar? Dan último adiós a niños de Iztapalapa muertos en incendio. Ahora se une este asesinato en el municipio de Citlala que se ubica a poco más de 12 kilómetros de Chilapa. El doble homicidio fue reportado a las autoridades, alrededor de las 7 de la mañana en la calle Venustiano Carranza del barrio de San Mateo, a unos metros de las instalaciones del DIF municipal. Tras el reporte de la agresión a los dos comandantes, al lugar arribaron policías estatales y municipales y confirmaron el crimen. Los policías fueron hallados dentro de una patrulla de la corporación, en el asiento del chofer y del copiloto, recargado uno con el otro y disparos en la cabeza, la unidad chocó contra una pequeña barda de cemento de la fachada de una vivienda y miscelánea. Te puede interesar, Moni Vidente predijo. La muerte de Rafael Moreno Valle. De acuerdo con lo informado por las autoridades, los policías fueron atacados a balazos. Cuando circulaban en la patrulla, por hombres armados que iban en otro vehículo, se informó que entre los dos policías asesinados, estaba el primer comandante y encargado de despacho de la corporación, Arturo Grande Corral Titlán y el segundo comandante, Martimiano Cachorro Lorencito, ambos originarios de Titlala. Durante las diligencias realizadas por el personal de la fiscalía, fueron hallados casquillos percutidos. De calibre 9 milímetros y 7,62x39 de AK-47, conocido como, cuerno de chivo, y hasta pasada a las 9 de la mañana. Los dos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense a Chilpancingo.